Bien, siguiendo con el tutorial, habíamos establecido que al presionar la tecla derecha, mediante este bocle o este control, si e.kcodes igual a kray, a x lo incrementamos en 10, y dibujamos en escenario el objeto en las posiciones x e y, en la cual x tendrá la nueva posición. Bueno, vamos a ejecutar el código y ver que es lo que sucede. Iniciar. Bien, se abre nuestro formulario, que tiene nuestro escenario, y queda a la espera de que pulsemos la tecla right. Bien, cuando pulsamos la tecla right, vamos a ver que el vehículo se dibuja en la nueva posición x, pero esta vez, más 10 píxeles. Bien, acá hay un error, y es que a medida que desplazo el vehículo, se genera una especie de sombra. ¿Cómo corregimos ese error? Simple. Vamos a hacer que cada vez que se mueva el vehículo, se borre la pantalla, ¿sí? Para que no quede la imagen anterior. Cerramos aquí. Y acá, antes de dibujar la imagen, vamos a proceder a borrar. ¿Cómo hacemos eso? Escenario, punto clear, y vamos a borrar, sí, o repintar, siguiendo el color de fondo que tenía, el picture box, este elemento. ¿Cómo hacemos eso? Clear, picture box, acá está el nombre de nuestro picture box, punto, back color, que es el color de fondo celestito que habíamos elegido. De esa manera, cada vez que presionamos derecha, x incrementa el 10, se borra la pantalla anterior, y se dibuja en una nueva pantalla, el nuevo objeto. Vamos a probarlo. Bien, como verán, ahora al presionar la tecla derecha, nuestro vehículo se desplaza 10 píxeles hacia la derecha. Para la izquierda, haremos algo parecido, solo que, copiando esta porción, y estableciendo la propiedad. Case punto left, y en vez de sumar 10, vamos a restarle 10. Guardamos, y vamos a probar posteriormente.